Con una iniciativa de la agencia M180, este fin de semana se llevó a cabo el Mercadito del Amor en Matehuala, una feria de emprendedores que tenía como objetivo ofrecer sus productos y darse a conocer. Marina Nava, emprendedora del municipio, aseguró que estos mercaditos son base para que los negocios puedan exponer sus productos. Pues llegar a un público que normalmente no llegaría, a veces como, no sé, en nuestras redes dirigimos a quien pensamos que va a ser nuestro cliente o tenemos un cierto alcance limitado, pero cuando venimos a veces así que a lo mejor, no sé, nos desmezcala, invitaron a sus amigos y entonces ellos ya pueden conocer mi producto y yo al revés. Los mercaditos emprendedores se han vuelto una parte fundamental de la economía local, ya que mantienen a los productos en constante movimiento y se abren espacios para salir de sus locales para poder brindar un mayor alcance a sus comercios, así dando la batalla contra la pandemia que ha cerrado negocios en todo el altiplano. Emprendedores consideran que el enfrentarte a la apertura de un negocio es un reto muy difícil, pues en el camino se encuentran con diversos problemas en los que desgraciadamente pocas personas se acercan a apoyarlos, siendo el principal de ellos el uso de las redes sociales, pues no existe una escuela o curso que les permita conocer estos espacios y su alcance se limita al lugar donde viven. Pues que se delanten, que sí da miedo, pero no es fácil nunca pasar su negocio, pero siempre vale la pena. Jesús Valencia, Corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!